Si, estan ahi Hay que esperar wey, son esos mismos pendejos wey, van a tirar Tírale, tírale, tírale solo asi Ya no hay nadie wey, nada más están ellos dos wey Nada más están ellos dos Hay que descalcarle la base que tiene Sigue disparando wey Se van a caer eh Ya le era un pito Cúbrete a piso, cúbrete Tú sigues tirando wey, no me están dando wey Ya es mi último rocket Nada pues, a mi me están dando wey con este Wey estamos en la zona wey Tírale al de, al de, al de piedra wey Madre Pero cúbrete, me estoy curando Y me están tirando Pero cúbrete, por eso tírale y cúbrete No, no te muevas, que te cubras ahí mismo sigue tirando en lo que me curaba wey Espérame, tengo un rocket wey Tíraselo, tíraselo Ustedes se movieron no? Ah no ahí están Ya se movieron, ah no ahí están No me asomo que no nos vaya a flanquear el otro pendejo Aquí va Hoy ya no traigo que asigua No, está arriba No No Van a arrocharme No van a, si van a arrochar obligao Pégate acá, venite aquí Van a arrochar obligao Construye Eh, mi carro, mi carro es el lópez De atrás a ti, de atrás a ti Se lo vi wey, dejalo de atrás Están construyendo a mano derecha tuya Van a tirar con el rocket wey, hacer que ver el pedo Checa para allá la negra Nah, están los dos Está, falta uno Trata de buscarme No, está, está encima de ti Vamos a venir a la izquierda a la tuya Vale, verga Quien es este wey? Es uno contra uno Voy a ti, chico Es un pinche puto este wey Está arriba Está arriba, está arriba de la escalera Ahora se ha metido un buen trabajo así Ahora se ha metido un buen trabajo así Se quedó así Yes, yo hijo de la gran puta Checker con el Nosotros